La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit organiza el 14º Concurso Estatal de Escoltas de Bandera, evento que tuvo como sede en esta ocasión la preparatoria número 4 de Tecuala, con presencia de autoridades y comunidad universitaria. Tuvimos el 14º ya, Concurso Estatal de Escoltas de Bandera, en donde tuvimos una participación de 33 escoltas participantes, de media superior y superior incluidas ya, esto es la cifra más alta que hemos tenido de participación, pero algo muy padre es que cada vez el nivel es más alto, cada vez hay más competitividad, cada vez es más difícil para algunas escoltas el tener los primeros lugares, y esto habla de que si nos damos cuenta existe una cultura cívica entre los estudiantes universitarios. Como parte de las actividades y proyectos para fortalecer la academia y la cultura en la educación media superior y superior de Nayarit, la FEGUAN organiza eventos que manifiestan su razón de ser para la integración universitaria. Ángel Aldrete Lamas comenta más al respecto. Bueno, continuamos con la gira salón por salón, tenemos actualmente nuestros recorridos ya programados, el día de mañana pues estaremos también participando con la convocatoria que tenemos ahorita para becas para madres jefas de familia, que es lo que estamos promoviendo ahorita en nuestra universidad, hay muchas mujeres que son estudiantes y que son mamás, así como también tenemos nuestro torneo universitario que ya concluyó, que ya está concluyendo la etapa estatal y que vendrá posteriormente la etapa regional. Y también en otro tema, pues comentarles que estamos trabajando en el asunto del certamen de belleza, que lo estamos ya organizando en todos sus niveles en cada una de las escuelas, que cada una de ellas está llevando a cabo sus procesos internos para llegar a lo que se conmemora en el Día del Estudiante con el certamen y el concierto del Día del Estudiante. Se abre convocatoria para el evento Rock Vive organizado al interior del área de Arte y Cultura de la FEGUAN, en contexto del Día del Estudiante Universitario. Arón Verduzco habla al respecto para nuestro tiempo. El Rock Vive es una competencia, es un concurso de bandas de rock con temas inéditos, tienen que ser de autoría propia, y que bueno, ya este es el tercero que va a realizar la Federación de Estudiantes y va a la juventud a que pueda componer, a que pueda dar a difundir todo su talento musical. Son bandas de rock, bueno, exclusivamente de aquí del municipio de Tepic. Para fortalecer la consolidación de dicho evento, se hace la atenta invitación a la comunidad universitaria de realizar su voto en línea para elegir al grupo favorito para el concierto Estudía de este 2014. Con imágenes de Rafael Domínguez, edición de Luis Rogelio Romero Betancur, informa para nuestro tiempo Isabel Chávez.